Hoy vamos a hablar de estas Martin SEO, o SEO, también les pueden decir así, aunque a mí la verdad no me gusta porque siento que sí uno combina con la palabra 7 ni 9. Sí, es como combinar dos idiomas diferentes, aunque digo, eso es algo ya de cada quien, ¿no? Como quieran llamarlas. Sí, ustedes llámenlas como quieran y vamos con el intro. Así es amigos, como les dijimos en la introducción, hoy tenemos estas dos Martin, modelo SEO, están muy interesantes y pues queremos que las conozcan, ¿no? Así que platícanos un poco de la historia de esta línea. Yo soy la máster en la historia. Exactamente. No, bueno, no, la verdad me la pasé toda la primaria y secundaria sin aprenderme ni una fecha, ¿eh? Pero la historia de Martin es otra cosa, así que aquí sí les voy a dar una fecha, 1997. Es cuando aparece la primer guitarraseo. Un año antes de que nacieras, de hecho. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, a mí. Ah, bueno, sí, nací en el 98. De hecho, hasta se prendió el foquito morado cuando dijiste eso. Sí, no sabemos por qué, pero este foco hoy está dando mucha lata, se pone morado y se pone normal. Bueno, ya, ya nos desviamos mucho, así que aparecieron en 1997 la primer guitarraseo, que era la 1. ¿Y por qué? Porque Chris Martin IV dijo, quiero una serie de guitarras que sea como yo las quiera, que represente lo que a mí me gusta de las guitarras. Sí, que reúna como todas las características que a él le gustaban, ¿no? O él considera como que una guitarra debería de tener. Es algo personal, ¿no? De él. Sí, y están bien padres. Pero bueno, hablemos de las similitudes de estas dos guitarras. Así es, la que yo tengo aquí en mis manos es la CO7, que es la, digamos que la más antigua de estas dos. De estas dos. Y yo tengo la CO9, que sería la más nueva de estas dos. Sí, y bueno, si pueden observarlas, no sé si ya lo notaron, tenemos el mismo, el mismo tipo de cuerpo, que es el 00 Slope Shoulder, de 14 trastes, o sea, se une en el 14º traste. Sí, podemos decir que es una 00 de hombros angostitos. Exacto, estos son los hombros, para los que no sepan. Y bueno, esa es una de las similitudes que tienen estos dos modelos. También, otra similitud, ¿cuál sería? Yo creo que lo más importante, los refuerzos escalopados. Las dos tienen refuerzos escalopados, por lo que suenan bastante potentes. Son muy resonantes, ¿no? Así como las ven de pequeñas, son muy potentes. También, algo que me llamó mucho la atención que tenían en común estas dos guitarras, es el ébano, que tenemos ébano en las dos piezas del puente y el diapasón, así también acá. También el acabado Sunburst, que vemos en las dos guitarras. ¿Y qué más de similitudes? Bueno, tenemos el Binding. Ajá, el Binding también es anti-white. ¿Qué más? ¿Qué más? Siento que se me está olvidando algo. Pues bueno, hablando ya como de un poco más de especificaciones, las cuerdas son las mismas. En ambos casos tenemos las Martin Authentic Acoustic Lifespan 2.0. De calibre ligero, es decir, 12. Y también el mismo case, que les va a salir aquí en la pantalla, tenemos el Ply Hardshell. Así es. Y también, bueno, obviamente tienen la misma escala de 24.9 pulgadas, son de escala corta estas dos guitarras. Exacto. Y pasemos ahora sí con las características específicas de cada una, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es también muy, muy interesante, porque hay muchas diferencias y ahorita lo van a escuchar. El sonido cambia mucho y eso lo podemos notar porque en este caso tenemos lados y fondo de caoba con tapa frontal de Aveto Adirondack. Así es. Eso, la verdad, hace mucha diferencia comparada con esta. Aquí tenemos la tapa, lados y fondo de Curly Mango. ¡Madera de mango! ¿A quién no le gustan los mangos? Yo amo los mangos. Exacto. Y tener aquí una guitarra de un árbol de mango es... Me la quiero comer. No, y las dos huelen deliciosísimos, deliciosísimos. Sí, pero ¿cómo ves si platico un poquito de la madera de mango? Sí, platícanos. Esa madera es muy eco-friendly porque se obtiene de árboles de mango adultos que ya dejaron de dar fruto. Entonces, pues, está genial. O sea, cortan los árboles que ya no sirven para dar fruto, entonces se convierten en guitarras. No, y la verdad esta es una súper guitarra. La estuvimos tocando y disfrutamos mucho de ella. Además de que el veteado que tiene es muy exótico. Le da un look muy exótico a la guitarra, ¿no? Aquí les va a aparecer el close-up donde lo pueden ver más de cerca, más a detalle. Y bueno, en el caso de la que yo tengo, tiene un look más clásico. ¿Por qué? Porque es un homenaje a las Martin de la Era Dorada, ¿no? Recordemos que las Martin de la Era Dorada son las Martin que se fabricaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Y son algunos de los instrumentos más cotizados, ¿no? De todos. Son muy, muy caros, ¿no? Y pues Chris Martin quiso hacer como un homenaje o una remembranza a esas guitarras con esta guitarra, ¿no? Y tenemos muchas cualidades clásicas de ella. Y algo curioso es que realmente nunca hubo una guitarra igual a esta en la Era Dorada de Martin. Pero es como ya decíamos, una remembranza de esas guitarras. O sea, no es una copia, no es como una Authentic, por ejemplo, que es una fiel recreación de una guitarra de la Era Dorada. Así es. No, esta guitarra es como un homenaje. Así es. Lo podemos ver en el logo, que es el logo que se usaba en ese entonces, en las guitarras de 1933, por ejemplo. ¿Saben qué? Yo la verdad nunca me había dado cuenta de eso. Hasta hacer el research sobre estas guitarras, este logo no tiene como un trazado negro alrededor. Y si ustedes ven, por ejemplo, una Standard Series, una serie 16, en las 16, en las 16 que tengo, se ve muy, muy claramente como tiene el trazado negro alrededor del logo. Y esta no lo tiene. Esa es la diferencia. Sí, es muy, muy interesante que a lo mejor al verla en el showroom, por ejemplo, o ver fotos de esta guitarra, pues no lo notas, ¿no? A menos que ya seas muy minucioso en estos detalles, que la verdad hacen la diferencia. Es muy interesante como ese detalle que Chris metió en esta guitarra, ¿no? Algo que también está en la cabeza, otro elemento muy clásico que está en la cabeza, es la maquinaria, que es Golden Era. Ahora sí, platiquemos un poco más de la CO9, porque ya hablamos mucho de la 7. Sí, ¿verdad? Esta guitarra se puede notar que es un poquito más ornamentada, ¿no? Tenemos aquí un adorno que a mí me parece como bien navideño. Sí. Tenemos el binding alrededor del diapasón. Y tenemos un puente que es en forma de pirámide. Es un puente como antiguo, ¿no? Sí. Un puente que se llegaba a usar antes. También tenemos los pines de metal líquido. ¿Qué hacen esos pines? Aumentar el volumen, la potencia de la guitarra. ¿Por qué? Porque los pines de metal líquido no absorben el sonido, sino lo reflejan. Así es. Y de por sí, escalopada. Luego con la madera mango y los pines, de verdad hacen de esta guitarra un cañón. Sí. ¿Sabes qué? Se nos olvidó una similitud más. Ya me acordé cuál. A ver si... Lo decimos a las tres. A ver si hablamos de lo mismo. Una, dos, tres. El brazo. Perfil del brazo. Sí, el perfil del brazo. Si quieres, tú platícanos de él. Tenemos en forma de UV. De UV. De UV. V, 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 V. Así. Así es. Es muy personal, obviamente, esto de los perfiles de brazo, ¿no? Pero son muy cómodos para los dedos, ¿no? Para hacer pasajes rápidos, ¿no? Ajá. Ustedes tienen que probar los diferentes perfiles del brazo y decidir cuál es el que más les gusta. Este podemos decir que tiene más pancita en medio. Sí, exacto. Se siente como una montañita, ¿no? Exacto. En medio del brazo. También hay otra similitud. Ah, caray, se me olvidó cuál. A ver si... A ver, a ver, a ver. Te doy tres segundos. Uno, dos, tres. ¿No te acordaste? No. De la cejuela. Sí, es cierto. Y el saddle. ¿No? En ambos casos tenemos hueso, que pues es un material muy clásico de... Así es. De las guitarras. Y pues yo creo que ahora sí ya vamos a escucharlas, ¿no? Sí, ya hablamos mucho de las características, así que vamos a escuchar. Sí, ya hablamos mucho de las guitarras, así que vamos a escuchar. Sí, ya hablamos mucho de las guitarras, así que vamos a escuchar. Sí, ya hablamos mucho de las guitarras, así que vamos a escuchar. Sí, ya hablamos mucho de las guitarras, así que vamos a escuchar. Sí, ya hablamos mucho de las guitarras, así que vamos a escuchar. Voy a decir una frase. ¿Cuál? Que lo describí todo. Cris tiene muy buen gusto. Sí, exactamente. Tiene la verdad muy buen gusto. Escogió muchos elementos muy buenos en cada una de estas guitarras. Son opciones muy buenas que tenemos y además hay que decir que son ediciones limitadas. Me gustaría mencionar algo que se me olvidó hacer a las características de esta guitarra. Las incrustaciones del diapasón. Sí. Son muy interesantes, ¿no? Sí, porque las especifican como en forma de copos de nieve. Sí, aquí les va a aparecer el close-up. Y creo que hace juego muy bien con el detalle que está aquí al lado del binding. De verdad, siento muy navideña esta guitarra. Esa es una señal de que esta guitarra les tiene que llegar de Navidad o la tienen que regalar para la Navidad. Exactamente. No, bueno, si quieren comprarla en otra temporada que no sea navideña, también comprenla. Sí, en el caso de la CO7 tenemos incrustaciones clásicas estilo 18. Ok, esta recordemos que es una remembranza de una Martin de la Golden Era. Así es, y yo creo que ahora sí ya, ¿verdad? Ya vamos a terminar este video. No, pero yo quiero saber qué piensan de estas guitarras. Por favor, aquí abajo comenten. Estamos leyendo todos sus comentarios y contestando cada uno de ellos. Así es. Pláticanos, pláticanos. Es que nos encanta leer sus opiniones de las guitarras. Y no olviden que pueden seguirnos en Instagram. De hecho, no pueden seguirnos en Instagram. Síganos en Instagram. Así es, aquí les va a aparecer. Síganos, síganos en Instagram. Aquí les va a aparecer nuestro Instagram. Y también suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan de ningún video. Eso nos ayuda muchísimo, que se suscriban y comenten. Y nos vemos muy pronto con el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!